...que sea de larga duración, pero sobre todo a que ayude mucho en la apariencia de tu piel. Déjame decirte que yo lo encontré. Tenemos por acá el maravilloso producto que de hecho es la segunda vez que lo compro. Este está completamente nuevo, lo voy a abrir aquí con ustedes. Y sí, todo lo que ella menciona en ese video es exactamente lo que este producto te da. Tiene muchísimas cosas en este frasquito. Es de esos productos que una vez conoces, se vuelve como indispensable en tu kit de maquillaje. Así es como más o menos luce. Vean qué interesante la presentación, es que me encanta. Te voy a explicar cómo más o menos funciona la tecnología de este producto. El color verde te ayuda a corregir las rojeces o a unificar el tono de la piel. Este es la base y el corrector a la vez. Y este morado sería la crema hidratante y el primer. Y vean, aquí lo estoy usando yo la primera vez que fue en marzo del 2023. Por eso les digo, esta es la segunda vez que yo lo compro porque me gustó muchísimo. Yo lo consigo en Amazon y obviamente que te voy a compartir el link, estará arriba.